Bueno muchachos, tengo mis manos acá, una trucha, de las que llamamos negra, 3 kilos Sol y medio, a ver si se ve el ojo, está ciega, me tomé una mosca irritadora, se la pasé muy cerca, para los que no creían, cuando yo hablaba, a ver si la vemos al sol, vamos en Fortín Noveira, miren lo que es esta trucha, a ver si se ve, hermosísima, de un color negro, pero como verán los ojos, los tiene blancos, 3 kilos y medio esta trucha, está gorda, se ve que está comiendo a pesar de estar ciega, ahí lo voy a soltar. Casi domesticada, y se fue.